Seguimos con el tema migrantes en Europa, no es algo que solamente sucede en España y en Italia. Reino Unido es otro de los países afectados por esta situación, sobre todo porque no hay una legislación clara que hacer con los migrantes que intentan ingresar, sobre todo desde distintos países de África a Europa. Rishi Sunak también está en una batalla política muy fuerte en el Congreso porque intenta imponer un plan de enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Hay algunas personas que se cree que son inmigrantes y fueron vistas desembarcando en la ciudad portuaria británica de Dover en la jornada de ayer. Mientras, como les decía, Sunak intenta este plan de enviar los migrantes que arriban a su país a Ruanda. Este video muestra dos buques de la Fuerza Fronteriza Británica llegando al puerto y una corriente de personas desembarcando. El canal británico GV News informó que varias embarcaciones pequeñas habían cruzado el canal con unas 200 personas. Muchos de los propios legisladores de Sunak amenazan con rebelarse después de que perdieron un intento inicial de endurecer propuestas de ley para el tratamiento de la migración ilegal.